Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense hermanos queridos. Nuestra primera charla fue sobre construir la esperanza. Obsérvese que la esperanza no es una fantasía. Nosotros cristianos católicos no vivimos en la fantasía, en la isla de la fantasía. Imaginándonos cosas, huyendo de la realidad, refugiándonos en pequeños escondites de ideas o de afectos. No mis hermanos, nosotros no nos escondemos del mundo. Nosotros no le tenemos miedo al mundo porque dice el Evangelio de Juan en el capítulo 16, son palabras de Cristo. No tengan miedo. Yo he vencido al mundo. No vamos a tener miedo. No vamos a tener miedo. Hay una enfermedad que se está propagando más rápidamente que el virus. Y esa enfermedad se llama católicos acomplejados. Por eso me ha gustado tanto la canción, esas canciones de ustedes con los católicos. Que dejemos de ser acomplejados. A veces, especialmente en ciertos momentos, nos volvemos así todos como acomplejados. Que no se den cuenta que soy católico. ¿Y tú para dónde vas? Para ninguna parte. Yo caminaba por aquí. Iba para misa. Pero le dio vergüenza decir que va para misa. Estaba aquí caminando, dando una vuelta, tomando el sol. Hoy, son las 7 de la noche en invierno. ¿Qué sol estabas buscando? Un sol chiquito que andaba por ahí. Deja tu complejo. Deja tu complejo. Cuando empieces a descubrir quién está del lado tuyo, dejarás de tenerle miedo a tu adversario. Escribe esa frase que te conviene. Cuando empieces a descubrir quién está del lado tuyo. ¿Quién está del lado tuyo? Dejarás de tener miedo a tus adversarios. ¿Y tus adversarios cuáles son? En algunos países, como en Corea del Norte, como en muchos lugares de China, como en muchos lugares de Irak, de Nigeria, el adversario, pues, son perseguidores. Fundamentalistas islámicos, comunistas ateos. Pero en nuestros países, la principal persecución, ¿sabes cómo es? ¿Sabes cómo nos dominan? Haciéndonos sentir ridículos o haciéndonos sentir solos. Y eso lo utilizan como si fuera un látigo, especialmente con los niños y los jóvenes, que se sientan ridículos. Ah, entonces tú eres, tú eres católica, eres católica. Hey, listen to this. She's a Catholic, Roman Catholic. She's a Catholic. Am I pronouncing it there? Catholic. Entonces se burlan. Entonces se burlan de que tú eres católico y que tú te postras ante la Eucaristía. Que tú defiendes la vida humana. Que tú crees que es necesario y es posible construir desde ya un mundo mejor y que estamos llamados al cielo. Hay que salir de esos complejos. Hay que salir de esos complejos. Entonces nosotros los católicos, nosotros no vivimos en un mundo de fantasía. Mira, permítanme que recuerde los siete pasos, porque nuestra charla anterior fue un poquito difícil. Hay que recordar bien esos siete pasos. Mira, uno sabe que necesita una dosis de sufrimiento, porque así puros mimados no vamos a ninguna parte. Segundo, se necesita aprender a decepcionarse. Sobre todo para no idolatrar a nadie, a nadie. Muy bueno tener amigos, si tu vocación es matrimonio, muy bueno tener novia, tener novio, excelente. Muy bien. Pero tú no vas a idolatrar ni a la novia, ni al novio, ni a los amigos, ni al papá, ni a la mamá, ni al político, ni al sacerdote, ni al cantante, ni a la celebridad. Tú no idolatras a nadie. A nadie. Tercer descubrimiento, descubrir el barro. No, mi problema no es este país, este otro país, cuando yo nací, la familia en que nací, la clase social en que nací. No, ese no es el problema. Estamos hechos todos del mismo barro. Ese es el tercer punto. Cuarto punto, muy brevemente. Cuarto punto. Hay que encontrar esas chispas. Las chispas de fidelidad. Abre tus ojos, mira alrededor. Es verdad que hay muchas cosas terribles, pero también hay gente, hay gente muy bella, hay gente muy interesante que conocemos. Entonces hay chispas de fidelidad y de bondad, incluso en tu propia familia. Después, la parte más importante, buscar el fuego. Así como estábamos cantando ahorita, hay que buscar el fuego. Y cuando tú te encuentras con el fuego, todo cambia, todo cambia cuando te encuentras con el fuego. Porque ya no estás con una zarza, ahora estás con un fuego. Te has dado cuenta que en la vida de Moisés primero fue una zarza, pero después hubo un monte en llamas. Era todo el monte. ¿Ves? Pasó de la chispa al fuego. Hubo un momento en el que el monte entero, el monte Sinaí entero, estaba como en llamas, parecía un volcán. Lo que era, había sido una zarza, se convirtió en todo un fuego. Hay que encontrar el fuego. Sexto paso, a la luz de ese fuego, mira tu vida. Date cuenta que tiene una dirección. Tú no estás aquí para perder el tiempo, tú no estás aquí arrojado, perdido. ¿Cuál perdido? Yo tengo una tarea, yo tengo una misión, yo tengo algo que hacer. Y cuando uno descubre lo que tiene que hacer, uno tiene una vida con propósito. Si hay algo bello en esta tierra es tener una vida con propósito. Porque el que tiene un propósito, cuando se despierta por la mañana, sabe que es un paso más en el camino que está recorriendo. Y eso es muy hermoso, muy hermoso. Esta mañana, por ejemplo, me despertaba. Yo por supuesto no conocía, creo que a casi ninguno de ustedes. Pero yo sabía, tengo un encuentro con mis hermanos. A tal hora tengo un encuentro. O sea, mi vida tiene un propósito. Yo sé lo que estoy haciendo en la vida. Yo sé por qué me estoy gastando. Eso te lo da el Señor y así se construye la esperanza. La esperanza no es huida, la esperanza no es fantasía, la esperanza no es ilusión. La esperanza se construye así por estos caminitos que estamos diciendo. El camino que recorrió María, porque vaya si sufrió ella. Y todos los pasos que hemos dicho, los recorrió ella. Entonces, tener un propósito es algo muy hermoso. Y cada persona tiene que encontrar su propósito. Por ejemplo, una persona que vive, es digamos un médico. Y vive su medicina, vive su vocación de médico con propósito. Voy a hacer algo por los demás. Saben que yo he conocido médicos, médicos católicos, que hacen obras así, en silencio, de una manera tan discreta. Ustedes saben lo que cobra un médico. Y yo he conocido médicos que regalan citas para atender pacientes que no pueden pagar. Esa es su manera de contribuir a que el mundo sea mejor. Yo he conocido médicos que trabajaron horas extras para poder atender al mayor número de pacientes en la crisis de la pandemia. Médicos que expusieron su vida y algunos de ellos murieron. Algunos murieron. Es el caso de los médicos. Un profesor, por ejemplo, una profesora. Imagínate que tu vocación sea esa. Una auténtica vocación. Soy profesora, pero soy profesora por vocación, no porque me tocó. Entonces tú tienes un propósito. Y cada vez que llega un grupo de alumnos, de estudiantes, tú dices, para esto soy, para esto existo. Voy a ver cómo puedo llevar a esta gente un poco más allá. Eso es muy hermoso. Y bueno, también tenemos la vocación de la religiosa. Tenemos la vocación del sacerdote. A ver, ¿y qué tal que hay aquí futuros sacerdotes? ¿Ustedes cómo se sentirían? ¿Les gusta la idea? Imagínense que hubiera aquí futuros sacerdotes. ¿Usted cree que yo nací con este hábito? No, señor. Aquí nuestro querido diácono ha estado contando un poquito la historia mía. Yo iba para otra parte. Yo estaba metido en el mundo de la ciencia, la física. Las partículas, las ondas gravitacionales. Esa era mi vida. Pero el señor me fue mostrando el propósito. Y entonces ahora, las partículas que más me preocupan son las partículas de la hostia consagrada. Esas son las que más me preocupan. Esa es mi vida. Esa es mi vida. Y yo sé que estoy haciendo lo que tengo que hacer. Y ¿sabes qué? Soy feliz. Estoy haciendo lo que tengo que hacer. Mi vida tiene propósito. Propósito. Y ¿sabes qué? Tu vida tiene propósito. Tú no estás aquí porque sí. Tú tienes algo que hacer. Eso es lo que le da a uno esperanza. La esperanza no surge de que uno huya por allá a no sé qué espacios. Por eso, aunque la droga no destruyera, que sí destruye familias, salud, la belleza de la gente. ¿Ustedes no han visto esas fotos del antes y después de gente que ha consumido droga? Es la cosa más deprimente del mundo. Algunas de esas personas han sido famosas, han sido celebridades. Y yo no sé, como a mí siempre me educaron en mi familia para tener un gran respeto y un gran cariño hacia la mujer. Ay, las que más me duelen son esas celebridades, mujeres tan lindas, como las despedazó la droga. Las despedazó. Es que es como un cáncer. Les destruye la mirada, les destruye la cara, les destruye el cuerpo, la salud. Pero aunque la droga no destruyera así el cuerpo, aunque no lo destruyera, yo me hago esta reflexión. ¿Huir? ¿Para qué? ¿Y hasta cuándo? ¿Huir? ¿Habiendo tanto que hacer? ¿Huir? No, no somos cobardes. No somos cobardes. ¿Huir? ¿Por qué voy a huir? ¿Por qué? ¿Por qué voy a huir? ¿Es que acaso no tengo tarea, que no tengo siembra, que no tengo tantas cosas bellas por hacer? Yo no voy a huir. Y deseo que tú no tengas que huir. Pero eso se llama vida con propósito. Vida con propósito. ¿En dónde dijo la Virgen que estaba a su propósito? Lucas capítulo 1. Aquí está la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Ahí ella declaró su propósito. O sea, ¿qué dijo María ahí? Lo que yo voy a hacer en la vida es servir la voluntad de Dios. Eso es lo que yo voy a hacer en la vida. No voy a hacer otra cosa. Y servir la voluntad de Dios con una vocación absolutamente única. Madre del Mesías. Ay, ay, ay. Formar en esta tierra al Hijo de Dios. Eso es lo que yo llamo un trabajo full time. Formar en la tierra al Hijo de Dios. Virgen Santísima. Así se construye la esperanza. Y cuando construimos la esperanza así, entonces, ¿qué crees que sucede? Pues lo que sucede es que podemos decir esa frase que les ha gustado tanto. Lo mejor está por venir. Porque como yo sé en quién me ha apoyado, yo sé que es así. Yo sé que es así. Que viene lo mejor. Les voy a recordar dos santos. Un santo y una santa. Para que ustedes vean cómo ellos murieron en esperanza. Es decir, llenos del don de la esperanza. El fundador de mi comunidad murió el 6 de agosto de 1221. O sea, murió hace 800 años. Se llamaba y se llama para la eternidad Santo Domingo de Guzmán. No confundirlo con Santo Domingo Sabio. Hay otros domingos, claro. Este fue Santo Domingo de Guzmán. Gran predicador, hombre fraterno, hizo tantos milagros en vida. Cuando él se estaba muriendo, eso fue muy cerca de la ciudad de Bolonia, en Italia. Cuando él se estaba muriendo, los religiosos que estaban ahí no podían contener el llanto. Empiezan a dolerse. Se les estaba yendo el padre, el fundador, el amigo, el maestro. La gente lo llamaba el maestro Domingo. Cuando ellos no podían contener el llanto, entonces les dicen, no, no, no lloren, dice él. Se estaba muriendo. No lloren, hizo esta promesa, les prometo. Yo voy a ser más útil ahora que me voy a morir. O seré más útil desde el cielo que lo fui en la tierra. ¿Qué estaba diciendo ese santo cuando se estaba muriendo? Lo mejor está por venir. O sea, él no sentía su muerte como aquí se acaba todo. Los ateos sí sienten eso. Cuando se van a morir, aquí se acaba todo. Un científico que yo admire mucho, un norteamericano genio. Genio, genio de las matemáticas, genio de la física. Un tipo absolutamente impresionante con un cociente intelectual fuera de toda escala. Se llamaba Richard Feynman. Richard Feynman, usted lo puede buscar. Si le gusta la ciencia, le va a encantar Richard Feynman. Fue realmente de mis celebridades en aquel tiempo. El tipo era completamente ateo. Cuando él se estaba muriendo, para él la muerte, ¿qué era? El final de todo. Él no puede morir con esperanza. El ateo no puede morir con esperanza porque el ateo no tiene ninguna esperanza. Entonces, de las últimas palabras que se conservan de Richard Feynman, fue que dijo, morirse es aburrido. Eso fue lo último que él dijo. No tiene una esperanza, no tiene para dónde ir. No tiene qué escoger. Compara el cociente intelectual de Richard Feynman con el cociente intelectual de cualquiera de nosotros. Y él está por allá, muy arriba. Pero en el don de la esperanza, Richard Feynman, qué tristeza. Oye, yo me llevé una decepción porque era una persona que yo apreciaba mucho. O sea, pues obviamente no lo conocí. Él murió ya hace años. Pero era como una persona que yo admiraba mucho. Y ahora mira esta otra santa. Murió antes de cumplir 24 años de edad. Estoy hablando de Santa Teresita. Teresita del niño Jesús. Santa Teresita del niño Jesús se estaba muriendo y dijo una cosa muy parecida a la de Santo Domingo. Voy a pasar mi cielo haciendo el bien en la tierra. ¿Qué estaba diciendo? Lo mejor está por venir. Nuestra esperanza no es huida. Nuestra esperanza no es fantasía. Nuestra esperanza no es rechazo del mundo. ¿Por qué vamos a rechazar el mundo? Vamos a evangelizar el mundo. Vamos a llevarle la buena noticia al mundo. Cada uno según su vocación. Cada uno según sus posibilidades. Porque tú y yo no somos iguales. Tú no tienes que repetirme a mí ni yo tengo que repetirte a ti. No hace mucho fue beatificado un jovencito. Que tiene la edad de varios de los que están aquí. Él murió de esa edad. Se llamaba Carlo. Carlo Acutis. Un italiano. Le encantaba programar computadores. Su hobby y para lo que era mejor era para programar. Le encantaba escribir código. El tipo era inteligente. Era alegre. No tenía ningún problema en pasar de hacer un maravilloso programa en la computadora a adorar al Santísimo. Tenía unas frases increíbles, Carlo Acutis. Por ejemplo, él decía, para mí la Eucaristía es un muchacho. Así de las edades de estos chicos y estas chicas que están aquí. Decía él, ¿saben lo que es la Eucaristía? Una autopista para el cielo. Esa es la Eucaristía. Hablaba del Rosario como su secreto. Vivía en oración. O sea, es increíble lo que hace Dios. Un muchachito. Pues dice uno, ¿no? Un adolescente. Alegre. Alegre. Nuestra alegría no es la alegría del borracho que mañana se va a arrepentir de lo que tomó. Nuestra alegría no es la del drogadicto, que para no hundirse en la depresión necesita otra dosis. Nuestra alegría no es la del que humilla ni la del que se venga. Nuestra alegría es pura. Nuestra alegría es limpia. Nuestra alegría no tiene remordimiento. Nuestra alegría proviene de esto. Yo encontré el fuego. Y ella encontró el fuego. María encontró el fuego. Nuestro tema, para culminar el retiro, tenemos esta charla y después nos preparamos para la Santa Misa. Nuestro tema, este tema de conclusión de nuestro pequeño retiro, es cómo María prepara la llegada de Cristo a nuestras vidas. O sea, en la primera charla hemos descrito un poco el camino de la esperanza de ella. Pero ahora verás que ella nos ayuda a nosotros para preparar la llegada de Cristo a nosotros. Hay una frase hermosa que tiene este santo del siglo V llamado San Agustín. San Agustín tiene una frase muy bonita. Él habla del Cristo total. Cristo total. ¿A qué se refiere con el Cristo total? Mira, el Cristo total es la cabeza y el cuerpo. Cristo cabeza es nuestro Señor Jesucristo, el que murió en la cruz, el que fue sepultado, el que resucitó. Él es la cabeza. Y el cuerpo de Cristo somos nosotros. La comunidad creyente, quienes le hemos dicho sí al Evangelio del Señor, hemos recibido y recibimos los sacramentos, nos alimentamos de Él. Eso se llama Cristo total, cabeza y cuerpo. Esa expresión es de San Agustín. Cabeza y cuerpo. María dio a luz a Cristo cabeza. Pero no puede ser que María dé a luz a la cabeza y no dé a luz al cuerpo. Entonces, María quiere que Cristo se forme en cada uno de nosotros. María, María Santísima, está profundamente interesada en que Cristo se forme en ti. Ella anhela que Cristo se forme en ti. Porque ama a Cristo y porque te ama a ti. Dicen que la Virgen dijo, en las apariciones, no me adelanto al juicio de la iglesia, simplemente hablan de unas apariciones en el Yugori. Dicen que la Virgen dijo, si ustedes supieran cuánto los amo, llorarían de alegría. Llorarían de alegría. La gente no sabe, la gente no conoce el amor de Dios. Y no conoce el amor de los santos de Dios. Oye, los santos nos aman. Increíble, los santos nos aman. ¿Y yo qué he hecho para que me amen? Pues eso es lo sorprendente del amor. Los santos nos aman. Entonces, María Santísima te ama. Te ama. Mire, yo les recomiendo a los que no lo hayan hecho, escuchen los testimonios de protestantes que se convirtieron a la iglesia católica. Aquí en Estados Unidos hay varios. El más famoso probablemente es un caballero que se llama Scott Hahn. Scott Hahn. Esos testimonios, eso hay que oírlo, hay que leerlo. Yo estuve en un retiro con él, hace como dos, tres años, estuve en un retiro con él. Él tiene junto con otros amigos, varios de ellos convertidos del protestantismo, distintas ramas del protestantismo. Él tiene un instituto, un centro que se llama el Centro San Pablo, St. Paul Center. Bueno, el Centro San Pablo, entre otras cosas, tiene muchos estudios bíblicos y muchas cosas, pero yo le quiero contar algo. Lo que es el descubrimiento del amor de María. María no te empieza a querer el día que tú te conviertes. Ah, ah, María te quiere ya. Ya. Ah, a mí no me interesa la religión. ¿Tú crees que eso le va a acabar el amor a ella? No. Eso no le acaba el amor a ella. Hermanos, con la edad que tengo, yo ya he podido ver conversiones de satánicos, de blasfemos, de protestantes, de ateos, de nueva era. María no espera a que tú te conviertas para empezar a quererte. Ella ya te quiere. Pero es que a mí no me interesa la religión, es que yo tengo pereza, es que yo estoy en otras cosas. María ya te quiere. Y nada de lo que tú hagas va a destruir que ella te quiere. Porque el fundamento del amor que ella tiene por ti, está en Dios. Cuando hablamos del fuego, decíamos, ese fuego, pues es el fuego de Dios, es el fuego del amor de Dios. Y el fuego del amor de Dios no tiene condiciones. Por eso los que aman en Dios no tienen condiciones, por eso siguen amando. Por eso siguen amando. En el libro de los hechos de los apóstoles, se cuenta, por ejemplo, la muerte del primer mártir. El primer mártir de la Santa Iglesia Católica fue Esteban, San Esteban. A él lo mataron apedreándolo, una muerte espantosa, lo mataron apedreándolo. Es que yo no puedo ni imaginarme lo que es una muerte así. Cuando lo estaban apedreando, él estaba rezando por la gente que lo estaba matando. ¿Cuál fue la oración que dijo Esteban? Eso está en el libro de los hechos de los apóstoles. ¿Cuál fue la oración que hizo Esteban? La oración de Esteban fue, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y ya cuando perdió las fuerzas, ya cuando se estaba desangrando, ya cuando iba a morir, entonces dijo, Señor Jesús, recibe mi espíritu y se murió. Ese fue Esteban. ¿Y quién estaba entre los que lo estaban apedreando? ¿Quién estaba? Un joven llamado Saulo, también conocido como Pablo. Los dos nombres él los utilizó. ¿Algunas personas creen que Saulo era antes de la conversión y Pablo después de la conversión? No, Señor. Pablo, en latín Paulus, era el nombre más frecuente que él utilizaba en el ambiente latino y griego del Imperio Romano. Saulo o Saúl era el nombre que él utilizaba en el medio hebreo, en el medio del pueblo judío. Bueno, pero ahí estaba él. O sea, él estaba colaborando en la muerte de Esteban. No dice la Escritura que arrojara piedras, sino que él conservaba las capas de los otros, que para poder moverse bien, con la capa no podían, entonces dejaron las capas allá, para poder agarrar bien la piedra y acomodarle bien el pedradón al que estaban matando. Esto es espantoso. Oye, las oraciones de Esteban ayudaron a la conversión de Pablo. Es increíble, es increíble. Y ahora en el cielo, pues ambos son santos, no, Esteban y San Pablo. Ahora en el cielo está Esteban y el que ayudó a matarlo, los dos, los dos están ahí. Increíble. ¿Qué te quiero decir con esto? Que el amor de los santos llega a identificarse tanto con Dios, que el amor de los santos no depende de la respuesta de las personas. Por eso tú puedes tener certeza de que la Virgen ya te ama. Y puedes tener certeza de que la Virgen ama a las personas, incluso a aquellos que no la conocen, que hablan mal de ella, que blasfeman, que dicen tonterías en contra de la Virgen. Y ella los ama. Y ella nos ama. Y ella intercede por nosotros. Entonces María, María Santísima prepara la llegada de Cristo a nuestras vidas. Y lo que vamos a ver son cinco, cinco maneras, como María nos lleva hacia Jesucristo. Y la que más me gusta, o de las que más me gusta, es la primera. Especialmente por la alegría que tenemos de varios jóvenes entre nosotros. Por eso. ¿Cuál es la primera forma? Yo las digo aquí en un determinado orden. Quizás no es el más lógico o el más, el único. Pero aquí las voy a decir en un orden. El primer modo como María nos acerca a Cristo es porque en María se refleja una belleza inexplicable. Esa belleza inexplicable la Biblia la atribuye a la gloria de Dios. Allí donde brilla la gloria de Dios se produce una belleza inexplicable. Entonces aquí viene una parte del tema que me fascina. La diferencia entre la belleza inexplicable y la belleza inexplicable. La belleza inexplicable proviene de la armonía física y de la exhibición del cuerpo. Esa es la belleza explicable. La Biblia nos muestra ejemplo de la belleza explicable en la hija de Herodías. ¿Quién era Herodías? Herodías era esposa de un hombre llamado Filipo. Pero Herodías tenía codicia. Era una mujer ambiciosa. Y ella buscó no quedarse con Filipo. Sino con el hermano de Filipo que tenía más poder. Era el tetrarca de Galilea y se llamaba Herodes. Entonces Herodías dejó a su marido que se llamaba Filipo. Y se fue con Herodes y los dos empezaron a vivir. Entonces ella dejó un hermano por otro hermano y ellos empezaron a vivir. Como si fueran esposa y esposo. Porque ella era codiciosa, ella era ambiciosa. Y ella sintió... A ver, Filipo, ¿de dónde es gobernador? Filipo es gobernador de dos regiones que se llaman Iturea y Traconítide. Eso lo sabe todo el mundo. O sea, ¿quién no sabe que Filipo era el gobernador de Iturea y Traconítide? Eso está perfectamente claro. De hecho, adivina que en el Evangelio de hoy sale, en el Evangelio de la Misa de hoy. Lo vamos a leer más tardecito en el Evangelio de hoy. Ese era Filipo. Entonces, como Iturea y Traconítide, casi nadie lo sabe pronunciar. A ver, diga rápido, Iturea y Traconítide. Entonces, como Filipo era el gobernador de Iturea y Traconítide. Entonces ella dijo, no, esto no lo conoce. Está, 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 está. Aquí es un... Dicen, es mi país. Oiga, hoy tenemos aquí algún colombiano. ¿Hay algún colombiano por aquí? No hay ningún colombiano. ¿Ningún colombiano? Oiga, qué cosa tan grave. Yo les voy a decir a los colombianos, ¿qué pasa? ¿Por qué me tienen excluido a Boquícan? ¿Qué está sucediendo? Bueno. Entonces, en mi país, esas regiones y esos pueblos donde nadie sabe, pues eso no se sabe ni dónde queda. La gente dice, eso es un moridero. Una expresión que utilizan en mi país para decir una región olvidada de todo el mundo. ¡Un moridero! Entonces, Ero Díaz estaba casada con Filipo. Estaba casada con Filipo. Y entonces Ero Díaz, resulta que ella veía allá. Y entonces esto es Iturea. Ok. Y lo de allá es Traconítide. Traconítide y Iturea. Iturea y Traconítide. Y ya. Mientras tanto, Galilea, hágame el favor, Galilea era el jardín. Todavía hoy. Si usted va a la Tierra Santa, la región de Galilea es la que tiene más cultivos, es la que tiene más verdes, es la que tiene más frutos y más frutas. No, Galilea así es. Entonces, así como, como Ero Díaz empezó a decir Iturea y Traconítide. Iturea y Traconítide. Traconítide. Entonces, como le pareció fea Iturea y Traconítide, entonces le empezó a parecer feo el marido. Entonces, entonces ella empezó a decirle al marido, ¡Traco! Y llamaba al marido Traco. Y él decía, amor, ¿y por qué me dices Traco? Porque gobiernas Traconítide. Entonces ella decidió dejar a Traco, ¿cierto? Y se fue donde Herodes. Y Herodes a vivir con la cuñada. Para gran escándalo, todo el mundo viviendo con la cuñada. Y en las ceremonias oficiales salía él. Además parece que la tal Herodías, la Herodías había hecho sus tareas. Ella había hecho su liposucción. Ella, ella había hecho sus tareas. Ella hacía sus workouts. Sí, ella estaba bastante bien. Bastante bien. Dicen que fue la que inventó lo del depilarse y todas esas cosas. Se hacía la ceja con hilo. Pero la más bonita no era Herodías. La que era espectacular era la hija de Herodías. ¡Wow! O sea, Herodías, Herodías, es ok. Pero la hija de Herodías estaba en el nivel ¡Wow! Nivel ¡Wow! W-O-W. ¡Wow! Ese era el nivel de la hija de Herodías. Entonces, la belleza de la hija de Herodías se llama belleza explicable. Belleza explicable ¿qué es? Que tiene las medidas perfectas, ¿sí? Eso se llama armonía. Tiene las medidas perfectas. Y además, y además, esto es muy importante en la belleza explicable, exhibe. Por eso acuérdate que cuando mataron a Juan Bautista, esta exhibía su cuerpo. Tenía un movimientico de cadera que yo nunca lo he aprendido ni lo voy a aprender. Ni lo voy a aprender. No me pida que lo aprenda porque no lo voy a aprender. Pero ella tenía su movimientico de cadera y muestre, 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 muéstrese por aquí, muéstrese por allá. Por algo en esa región fue donde inventaron la famosa danza esa de los siete velos que es más o menos en pelote, ¿sí? De a poquitos. Entonces va bailando y va soltando, va bailando, va soltando. Entonces, ¿cómo es la belleza explicable? La belleza explicable es muy buenas medidas y muestre, muestre a ver qué es lo que tiene, muestre a ver. Esa es la belleza explicable. ¿Para qué sirve la belleza explicable? La belleza explicable produce una cosa que se llaman likes. La belleza explicable produce likes. Entonces la gente y gente no son sólo los hombres que yo utilizo Instagram. Entonces, yo hago todos esos experimentos porque para mí las redes sociales no sólo son una oportunidad de evangelización, sino que yo utilizo las redes sociales como laboratorio. Ya les dije el secreto, pero que no salga de nosotros. Para mí las redes sociales son un laboratorio porque en las redes sociales uno ve cómo obra la gente. Entonces, ¿qué pasa? Que tú miras los likes de esas mujeres que tienen medidas nivel W-O-W. Esas mujeres que están en nivel ¡Wow! Y tú miras los likes y te das cuenta que los likes se los ponen muchas veces las mujeres. Y eso está demostrado. Las personas que más ven los reinados de belleza no somos los hombres, son las mujeres. Yo no sé si es para criticar o para aprender o yo no sé qué, pero las mujeres son las que más miran los reinados de belleza, obviamente belleza femenina. Entonces, existe, todo esto es para explicar que existe una cosa que se llama belleza explicable. La belleza explicable ¿cómo se forma? Mucho workout, mucho maquillaje, cuchilla por aquí, cuchilla por allá, cuchilla por aquí, por aquí, por allá, cuchilla por aquí, cuchilla por allá. Hasta que usted tenga las medidas exactas dentro de lo que se puede hacer. Porque reconozcamos que hay mujeres a las que es difícil sacarle cuello, eso sí es difícil. Eso también hay que admitirlo. Es difícil. Entonces, dentro de lo que se puede hacer, ahí le van mejorando, mejorando, hasta que ya tiene las medidas. Y después de que tenga las medidas, empieza el proceso de exhibición. Muéstrese, muéstrese. El problema es de real estate, ¿no? O sea, el problema es cuánto muestra usted. ¿Cuánto muestra? Esa se llama belleza explicable. La belleza explicable produce impacto. La belleza explicable produce ventas. La belleza explicable produce popularidad y likes. La belleza explicable también produce otras cosas. Produce que te miren como una cosa. Si tú te vendes como una cosa, te van a querer, pero te van a querer como una cosa. Entonces, si tú como mujer te vendes como una cosa, eso se llama belleza explicable, te van a querer, oh, claro que te van a querer, van a salir millones, millones, millones upon millions of followers. Si vas a tener muchos millones de seguidores y te van a querer y la gente le dice, oh, te amo, te amo y tal. Y el te amo se lo dice todo el mundo, eso se lo dice hombres casados, niños pequeños, adolescentes de ambos sexos, todos la aman, pero todos la aman porque tiene medidas perfectas y por qué muestra y muestra y muestra. Esa se llama belleza explicable. La belleza explicable hace muy difícil que tú encuentres el amor. La frase más dura que voy a decir el día de hoy. La belleza explicable hace muy difícil que encuentres el amor. Y esa es la tragedia de muchas de estas personas. Porque, claro, como se han empacado para presentarse como una cosa, el problema es quién me quiere a mí como persona si yo me vendí como una cosa. O sea, que la belleza explicable trae millions upon millions of followers. Pero tienes un problema, no encuentras amor. Y por eso hay una soledad tan terrible. Y por eso algunas de estas personas viven en una depresión y viven en una situación terrible. Hay unos testimonios de ex modelos que se salieron de ser belleza explicable. Se salieron. En mi país, me perdonan tantos ejemplos de mi país, pero es lo que conozco más, hay una modelo súper conocida. Era modelo de esas de calendario y todo ese tipo de cosas. Yo tengo el gusto de conocerla personalmente. Ella tuvo una conversión impresionante. Su testimonio está en internet. Qué bueno que lo lean todos, especialmente la gente que está tentada de ser demasiado bonita y demasiado explicable. algunos de nosotros estamos fuera de peligro ya. Pero hay gente que sí está en peligro de ser muy bonita. Hay gente que está en peligro de ser muy bonita. Lean el testimonio de Amada, se llama así, Amada Rosa Pérez. Modelo colombiana, esas súper modelos. Y bueno, impresionante esa mujer, impresionante todo lo que tú quieras. Estuvo un proceso de conversión y el proceso de conversión empezó porque ella se dio cuenta que la gente amaba las curvas de ella, amaba la piel de ella, amaba los ojos de ella, amaba el cuerpo de ella, pero no la amaban a ella. Es muy difícil encontrar el amor cuando hay belleza explicable, belleza explicable. Amada Rosa Pérez se llama esta súper modelo y hay varios casos de esos. Entre los hombres es famoso este galán que es tan conocido en México y que se llama Eduardo Verastegui. Un hombre sumamente bien parecido, actor y todo aquello. Él también tuvo un proceso de conversión impresionante. Entonces, lo que te quiero decir es que hay belleza explicable, pero el tema con la Santísima Virgen María es que la belleza de ella es ¿es cómo? Inexplicable. El nombre que tiene la belleza inexplicable, esa belleza que trasciende los sentidos, esa belleza que simplemente no sabes de dónde viene pero que tiene como un encanto, como una fascinación en tu corazón que te transporta como a otra dimensión, el nombre que tiene esa belleza es la gloria, la gloria divina. Entonces, las personas que han visto a la Virgen, porque hay gente que ha visto a la Virgen, usted se acuerda la historia de Sor Lucía, ¿cierto? La de Fátima. Sor Lucía vio a la Virgen y una vez le preguntaron a Sor Lucía de todas las imágenes de la Virgen que usted ha visto ¿cuál es la que más le gusta? Y ella que siempre fue muy sincera dijo ninguna, ninguna, ninguna se parece. Y hay imágenes de la Virgen que son lindísimas. La belleza de la Virgen no es la belleza de cifras perfectas, medidas perfectas, no. La belleza de cifras perfectas se llama belleza explicable. Muchísimo menos blasfemia sería decirlo. La belleza de la Virgen no es la belleza de mostrarse. La belleza inexplicable. La belleza inexplicable nos lleva hacia Dios. En la oración que vamos a hacer al final de esta charla vamos a pedirle eso al Señor que nos regale belleza inexplicable en todos. Mira, no está lejos del plan de Dios la belleza. Dios quiere que tú seas bonito, sí, y que tú seas bonita también, pero Dios lo que quiere sobre todo es que tu belleza sea inexplicable. Que no sea una belleza que consiste simplemente en cifras, números, proporciones, armonía, lo que mande la moda, porque es que además la moda va cambiando. Si me preguntan a mí como varón, como hombre que soy y que me gustan las mujeres, lo normal, oiga, hay unas situaciones que uno dice pero, pero qué está pasando con estas modelos. Yo veo que en primer lugar las ponen a aguantar hambre. En segundo lugar uno mira, uno mira esos bracitos y uno dice no pobrecita, o sea, yo creo que esto es hueso y 0.5 milímetros de músculo y cuero, eso, ahí no hay más nada. No, me da una tristeza, es que esos brazos son ahí como un tubo. Hombre, perdóneme, pero yo también tengo gusto más o menos. Un tubo, tubo, codo, tubo, no, qué sé eso. Pero, ¿por qué le hacen eso a esa pobre muchacha, pobre muchachita? ¿Cómo las maltratan? Por eso hay un meme que anda por ahí, ustedes también ven memes, yo a veces veo memes y hay unos buenísimos. Hay un meme que anda por ahí, casi siempre lo publican niñas, ¿no? Entonces dice, hoy estoy más perezosa que modelo de Sara. ¿Por qué? Porque usted mira y las modelos de Sara siempre aparecen así como desgonzadas. Sara, esta se escribe con Z, ¿no? Siempre aparecen como desgonzadas, como enfermas. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que los números y las proporciones van cambiando según la moda y según los tiempos. Había una época en que las que ganaban eran las que tenían buena carrocería, buen empaque, buena. Más bien eran las gorditas, las gorditas. Pero por favor, no lloren gorditas, no lloren pensando, oh, nací después de tiempo. Había una época en que eran las gorditas, pero esa época ya pasó, le advierto, bueno, había una época. Esa época. Entonces, los números son la belleza explicable. Hay una belleza inexplicable. Una belleza que es difícil de entender. Una belleza que está en la pureza de la mirada, en la serenidad del tono de la voz, en la limpieza de la sonrisa. Hay algo que la persona irradia. Es algo hermoso. Y esa belleza lleva hacia Dios. Así María lleva hacia Dios. Yo he conocido personas que han tenido experiencias grandes con la Virgen Santísima. Grandes. Y sus vidas han cambiado totalmente. María lleva hacia Dios. El esplendor de ella. Porque la belleza de ella es inexplicable. Esa belleza inexplicable en la Biblia se llama la gloria. Lo que la vida le puede cambiar a usted con eso. Con la belleza inexplicable. Entonces María nos lleva hacia Cristo a través de esa belleza inexplicable. A veces las personas que ven ciertas imágenes de la Virgen entre las cuales tiene un lugar especialísimo Guadalupe. Yo realmente en este momento debo declarar mi admiración mi cariño. No puedo hablar de envidia porque yo no tengo ese sentimiento pero sí quiero que se regocije hoy la nación mexicana que se regocije porque la imagen de Guadalupe es única. Es única. para mí para mí es de las pocas imágenes en el mundo entero que puede llamarse una imagen celestial porque no tiene pintor. El lema que tiene el santuario de Guadalupe es yo me lo aprendí en latín non feci taliter omni nationi no hizo lo mismo con ninguna otra nación. si usted es de México si usted viene de México si usted viene de la tierra de la virgen de Guadalupe mire dele gracias a Dios dele gracias a Dios y desde aquí le vemos una oración por México porque México no se merece lo que le está sucediendo México no se merece la violencia que está padeciendo México no se merece la presión para destruir al niño no nacido México no se merece las bandas de criminales que hay y aunque no me gusta meterme en política México tampoco se merece lo que está sucediendo por allá arriba en el poder ejecutivo no se merece lo que está sucediendo México es un país demasiado amado y por eso también es un país demasiado atacado el demonio detesta a México eso es así lo detesta lo odia porque lo que Dios hizo en México con esa imagen de la Virgen es algo absolutamente maravilloso lo que aconteció en Guadalupe es absolutamente maravilloso yo soy misionero no de tiempo completo porque tengo también oficio y trabajo que hacer en mi propio país soy profesor de facultad de teología en mi país pero yo soy misionero he estado en el norte de Canadá lo más al norte que yo he estado en el mundo se llama Edmonton estado de Alberta en Canadá lo más al sur que yo he estado se llama Concepción en Chile bastante al sur de Santiago y en Concepción Chile y en Edmonton California me he encontrado esa imagen que ustedes ven ahí ella se llama la emperatriz de las Américas la emperatriz de América denle un aplauso a la Virgen de Guadalupe por favor aplausos viva la Virgen de Guadalupe que se oiga viva la Virgen de Guadalupe hermanos míos con ninguna nación se suele traducir ese versículo de latín con estas palabras en español con ninguna nación obro así pero si Dios le regaló a México ese privilegio perdónenme mexicanos pero ustedes tienen también que responder a ese regalo que Dios les hizo mi parroquia cuando yo era niño era la parroquia de la Anunciación pero la parroquia de al lado donde íbamos muchas veces a misa era la parroquia de Guadalupe yo aprendí a amar a la Virgen de Guadalupe desde mi más tierna infancia y me ha acompañado siempre siéntense un momento por favor entonces la belleza inexplicable de Guadalupe belleza inexplicable nos lleva hacia Dios muchos de ustedes tienen imágenes de Guadalupe en sus casas les voy a invitar a una cosa tomen ustedes las imágenes que se consideran genuinas o sea tomadas directamente de la tilma mejor que las reproducciones las imágenes de bulto o cualquier otra cosa tomen las fotos y pónganse a hacer oración mirando esa imagen hagan oración con fe y acuérdense en ese momento de lo que les estoy diciendo de la belleza inexplicable a ustedes les van a pasar cosas les van a pasar cosas cuando ustedes hagan ese ejercicio quédense mirando así a la Virgen en Colombia nosotros veneramos muchas advocaciones de la Virgen la reina y patrona de Colombia es la Virgen de Chiquinquirá donde sucedió también un milagro aunque la Virgen de Chiquinquirá fue pintada pues por un ser humano y luego se renovó milagrosamente en torno a la Virgen de Chiquinquirá hay una belleza inexplicable ¿y por qué le digo eso? porque yo fui rector del santuario de Nuestra Señora de Chiquinquirá y yo tengo testimonios de las cosas que pasan cuando la gente se queda viendo a la Virgen yo sé lo que pasa gente que va a Chiquinquirá como ir al Tepeyac gente que va a Chiquinquirá por turismo por pasar entonces van y miran la Virgen y dan una vuelta por el santuario y miran a la Virgen y se quedan viendo a la Virgen y de repente dice oye mira están confesando me voy a confesar es impresionante gente que no iba a confesarse gente que no iba a misa y mira la belleza de la Virgen y siente un deseo de acercarse a Dios es increíble ella nos lleva a él bueno pero esto se queda únicamente para ella no tú también si te llenas del Espíritu Santo hombre o mujer pero esto vale especialmente para la mujer si te llenas del Espíritu Santo tú también vas a ser una belleza inexplicable ahora no es que le digan al esposo bueno yo si soy bonita lo que pasa es que soy inexplicable no me vuelvan burla lo que les estoy diciendo ni tampoco los esposos que digan mi amorcito inexplicable la belleza inexplicable es una belleza preciosa que trasciende lo que pueden ver nuestros ojos María nos lleva a Jesús María nos lleva a Jesús como eficaz intercesora recuerdas lo que pasó en las bodas de Cana ella se dio cuenta del problema mire yo estoy tan seguro de que ella está presente aquí yo sé lo que estoy diciendo ella está presente aquí no lo digo solamente por el hermoso cuadro que tenemos ahí ella está presente en este lugar yo estoy tan seguro de la presencia de ella en este lugar que yo sé que ella está intercediendo por nosotros no me extrañaría que personas enfermas se curaran no me extrañaría así como suceden milagros en Chiquinquirá suceden milagros en Guadalupe suceden milagros no me extrañaría en absoluto ella está intercediendo si tal vez usted ha llevado una vida mediocre y de repente usted siente que en usted se renueva un amor un algo sepa que María está intercediendo por usted acuérdese lo que dijimos María no espera que tú la quieras para empezar a quererte ella es eficaz intercesora ella se adelanta en el pasaje de las bodas de Caná Juan capítulo 2 nadie le dijo a ella María que hacemos que hacemos si estamos sin problemas que hacemos nadie le dijo ella 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 es de iniciativa ella se dio cuenta ella dijo aquí hace falta el vino de la alegría aquí hace falta por eso me parece tan hermoso cuando los novios ponen su noviazgo ante la virgen eso es precioso cuando los esposos cuando las familias ponen sus familias ponen su hogar ante la virgen porque eso es como lo que hicieron los de Caná Caná era una población ¿no? en Galilea ¿qué hicieron los de Caná? le abrieron la puerta a ella la mejor decisión ¿por qué? porque donde se recibe a María María sigue haciendo lo que hizo en Caná o sea que se anticipa es que no solo ayuda sino que ella se anticipa antes de que le pidan ayuda invita a la virgen a tu casa por favor invítala invítala si no lo has hecho para que ella se anticipe tú que sabes en qué problemas se están metiendo se van a meter tus hijos tus hijas invítala a la casa para que ella se anticipe yo tengo desde el día número uno yo tengo entregado el sacerdocio de mi vida como el Papa Juan Pablo II acuérdese que el lema de él era todos tus totalmente tuyo María yo tengo mi sacerdocio lo tengo totalmente entregado al corazón de María totalmente me parece importantísimo porque yo soy un ser humano que se equivoca yo soy un ser humano que falla y que decepciona pero los pecados de nosotros los sacerdotes son más graves que los de cualquiera porque precisamente ustedes nos dan tanto cariño y ponen tanta confianza en nosotros por eso el pecado de un sacerdote es desastroso y yo me arrepiento públicamente de todo pecado grande o pequeño que yo haya cometido entonces yo necesito que María me ayude entonces tienes que invitarla a tu casa invítala a tu juventud invítala a tus amistades invítala a tu vida afectiva y ya es eficaz intercesora tercero María es modelo de perdón de esto es de lo que menos se predica María modelo de perdón y la gente dice usted donde sacó eso es bíblico bíblico se lo voy a demostrar que nos dice la biblia junto a la cruz cuantos apóstoles estaban a ver examen de biblia junto a la cruz cuantos apóstoles estaban cuantos uno uno mero y ese único y mero que estaba ahí como se llamaba Juan y los otros donde estaban escondidos abandonaron al maestro que siente una mamá de que le abandonen al hijo en la peor hora en el peor momento eso duele demasiado eso duele demasiado yo creo que ella hubiera podido decir en ese momento bola de traidores no sirven para nada no María disculpa ni que nada le traicionaron al hijo le dieron la espalda el evangelio de Juan nos explica por qué Juan estaba junto a la cruz él se sentía seguro ¿por qué se sentía seguro? porque él era pariente del sumo sacerdote ¿quién sabe pariente a través de qué línea era pariente? pero era pariente entonces él decía a mí no me van a hacer nada él estaba seguro como los otros no eran parientes del sumo sacerdote eso sí tenías mucho miedo oiga todos los hombres todos los varones escondidos y las mujeres ahí al pie de la cruz ¿no le parece que eso es interesante meditarlo? que muchas veces los hombres hablamos de que ¡guau! ¿y eso qué es? mi rugido ¿y los del rugido dónde estaban? todos escondidos por allá debajo de las piedras que no me vean que no me vean que no me vean y las mujeres ahí al pie de la cruz ahí estaba María de Cleofaz ahí estaba María Magdalena ahí estaba María Santísima ahí estaban las mujeres ahí al pie de la cruz y los hombres los del rugido por allá maullando lejos lejos María Santísima estaba ahí entonces María que no era ninguna tonta se dio cuenta de que todos esos apóstoles realmente eran una pandilla de traidores es decir con esta gente no se hace nada no sirven para nada traidores los traidores de mi hijo pero luego que nos dice el libro de los hechos de los apóstoles ¿quién estaba rezando pidiendo el Espíritu Santo? ¿quién? ¿quién? junto a quién los apóstoles como dicen en inglés A.K.A. también conocidos como los traidores y ahí estaba María orando junto a los que habían traicionado a su hijo ¿no te llama la atención eso? a mí sí no habían pasado dos meses María presencia en la cruz como todos se fueron cobardes traidores faltones se rajaron y antes de dos meses está ella orando con ellos para que les llegue el Espíritu Santo oye dime si no es una maravilla esa mujer o sea qué corazón tan lindo el que ella tiene qué belleza de corazón el de María qué capacidad de perdón qué capacidad y por qué ella pudo perdonar eso porque lo que tiene María es una capacidad de comprensión ella entendió por qué ellos habían sido tan cobardes es que les faltaba la fuerza del Espíritu Santo entonces por eso eran tan tan faltones por eso eran tan traidores por eso entonces ¿qué hace María? en vez de llenarse de amargura dice pues si a estos les falta Espíritu Santo ¿qué toca hacer? pedir el Espíritu Santo es impresionante María miren yo les invito a que de veras ustedes amen a María pero es decir les estoy diciendo en serio amela en serio no es simplemente decir no yo soy mexicano luego soy de Guadalupano ya listo Guadalupe entre otras cosas prepárenme porque tenemos que cantar el himno de la Virgen de Guadalupe tenemos que cantar ¿cuál es este canto que siempre se canta la Virgen de Guadalupe? hay uno que se canta que se llama la Guadalupana la Guadalupana prepárese lo vamos a cantar ahorita es que es clave que usted me ame más pero en serio no es únicamente la fiesta de Guadalupe y que hicimos está muy bien todo eso muy bonito los cantos y a veces que mariachis y a veces que trompetas y a veces que desfiles mire si quiere haga todo eso pero yo lo que necesito es que el corazón de usted ame más a la Virgen porque tenemos que descubrir cuánto nos ama la Virgen y cómo ella nos va llevando a un evangelio auténtico un evangelio puro como el que ella vivió evangelio puro significa capacidad de perdón hermanos y hermanas esto está acabándose cuarto punto María es un hogar de oración hogar de oración se nota especialmente en Pentecostés hogar de oración ¿sabe usted que hay una persona que asiste a todas las misas a todas las que se celebran en cualquier parte del mundo? se llama María ella está en todas las misas mire usted pues vamos a tener la Santa Misa en unos minutos mire usted y verá que siempre la mencionamos en todas las misas ella está ahí ella es hogar de oración con una característica la oración de la mayor parte de nosotros es una oración ¿cómo llamarla? wobbling prayer una cosa así ¿no? es una cosa ahí que fluctúa como que medio que sí medio que no ay somos tan inconstantes con la oración somos tan tibios con la oración somos tan distraídos con la oración o tal vez estoy describiendo simplemente mis problemas ella 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 es firme ella es firme porque ella no tiene otro interés ella no tiene otro programa ella no tiene otro proyecto ella no tiene otra vida que la vida de Dios es increíble acercarse al corazón de María y orar con María orar junto a María esa es la fuerza que tiene el rosario a mí me encanta decir que el rosario es evangelio hecho oración y hay otra definición bonita del rosario el rosario es contemplar los misterios de Jesús con los ojos de María que lindo ella es un hogar de oración entonces sea a través del santo rosario o sea a través de otro camino María es hogar de oración y María lo lleva a usted a Jesús es impresionante mire usted los santuarios que sucede en los santuarios gente confesándose gente oyendo la palabra de Dios gente comulgando gente convirtiéndose María llevando hacia Jesús último punto ya me da es como pesar terminar pero bueno hay que terminar María es lugar de reconciliación y adivine que ejemplo le voy a dar otra vez Guadalupe le voy a contar otra cosa por si acaso hay algún mexicano aquí porque colombianos ya vi que no pero quizás mexicanos si hay algún mexicano levanten la mano si hay algún mexicano aquí casi no hay ¿no? le voy a contar otra cosa para que usted se alegre en toda la historia de la humanidad nunca han sucedido tantas conversiones como las que sucedieron después de las apariciones de Guadalupe nunca en toda la historia de la humanidad nunca se ha convertido tanta gente a la iglesia católica como lo que sucedió en México después de las apariciones a Juan Diego nunca ¿cuál es el santuario más visitado del mundo entero? es Guadalupe Guadalupe recibe en el fin de semana de la fiesta o sea del 12 de diciembre Guadalupe recibe en un solo fin de semana lo que el siguiente santuario que le sigue reciben todo el año ese es Guadalupe pero le quiero repetir a mis hermanos amados yo creo que ya ustedes se dieron cuenta que yo amo a México les repito háganse dignos de ese privilegio por favor oren oren dando gracias a Dios y pidiendo por la tierra de ustedes pidiendo por esa tierra por los gobernantes por los legisladores es una bofetada es escupirle la cara a la virgen lo que se está haciendo con las nuevas leyes en México me perdonan que es lo más violento que estoy diciendo pero es que es así es lo que se está haciendo en México y ustedes deben deben se lo pongo así deben deben defender el honor de Cristo y de María muchos muchos estamos con ustedes muchos los apoyamos muchos muchos los apoyamos porque estamos convencidos de que lo que Dios hizo en las apariciones a Juan Diego lo que Dios hizo en el Tepeyac porque fue una obra de Dios no fue para que se quedara solo en México si un niño pequeñito que se llamaba Nelson en aquella época muy delgado en aquel tiempo si ese si ese niño pequeñito ya recibió la bendición de Guadalupe es porque Dios quiere que esa bendición llegue muy lejos y porque llamo a María lugar de reconciliación porque si tú te das cuenta todos los ingredientes de la historia estaban listos para la peor carnicería de la historia tú sabes cómo eran las tribus que había en ese lugar no eran solo los aztecas sino todos los que estaban ahí eran gente acostumbrada a pelear hasta la muerte hasta la muerte se esclavizaban unos a otros se desollaban vivos celebraban la muerte del enemigo mutilaban es decir eran gente acostumbrada a la sangre y a la muerte esas eran las tribus que había ahí y llegan las otras perlas de los estos españoles que tampoco tenían ningún problema en matar y torturar y todo lo que sabemos que hicieron eso era la peor carnicería quien detuvo esa peor carnicería y la convirtió en la mejor historia y más bella historia de conversión de toda la historia de la humanidad hasta ahora entonces hágame el favor se le da otro aplauso a la virgen ya el modelo de la reconciliación y ahora quédese de pie póngame una melodía suavecita por favor quédese de pie por favor vamos a hacer una pequeña oración es que ya va llegando la hora de la santa misa pero este tema había que darlo completo había que darlo completo porque usted me hace el favor y de aquí sale amando a la virgen esto no es nada más que tengo el cuadro que yo la celebro que yo pagué la fiesta no señor lo que más quiere Dios es que tu corazón descubra el misterio del amor de Dios y que descubras desde la edad que tiene ese niño nombre de ese niño por favor André André desde la edad que tiene André hay que descubrir el amor de la virgen de Guadalupe André la virgen te ama la virgen te ama André claro es un predilecto mire desde esa edad conociendo y amando a la virgen así es como se tiene que ser María Santísima yo siento tu presencia y me alegra y me conmueve yo siento tu presencia y me gozo María Santísima porque donde estás tú está cercano al Evangelio porque tú eres nuestra señora del Adviento porque la esperanza no es fantasía porque tú nos acercas nos llevas nos persuades nos empujas nos atraes nos envuelves nos abrazas para que seamos de Jesús María María te amamos te amamos María Santísima y en este momento María mi corazón se conmueve pensando que hay gente que no te conoce que hay gente que te da la espalda que hay gente que se burla de ti que hay gente que blasfema de tu nombre y de tu virginidad Santísima María Purísima 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 Inmaculada Bellísima Señora Amiga Buena Amiga Buena Madre Preciosa Discípula Única de Cristo el Evangelio se escribió en tu carne María te amamos ayúdanos ayúdanos a vivir nuestra vocación cristiana bendice las familias si en tu familia no han invitado todavía a la Virgen María por favor invítenla en este momento ahí donde están invítenla díganle María quédate en nuestra casa si tienes novio o novia invítala a tu noviazgo si estás casado o si estás pensando en casarte convives con alguien pero ya sabes yo tengo que casarme invita a María ella te ayuda María Santísima te amamos te amamos María sabemos que tú estás aquí y sabemos que estás aquí por una razón porque quieres llevarnos a Jesús María gracias gracias por tanto amor gracias María hoy una vez más porque ya lo he hecho en otra ocasión te doy gracias por México te doy gracias por cada hermano mexicano por cada familia mexicana y te pido que hagas sentir tu poderosa intercesión en una nación que está siendo azotada por fuera y por dentro no permitas que triunfen las fuerzas de la muerte María defiende a tu México defiéndelo levanta el corazón de todos empezando por los mexicanos levanta ese corazón no más humillaciones para el nombre de Cristo no más ataques contra la iglesia no más burlas contra la fe no más no más no más ataques contra la dignidad de la persona humana te entregamos los gobernantes de México y de todos nuestros países para que obres en ellos porque tú los amas a veces dudo de que ellos te amen pero tú los amas María Santísima no te olvides de México no te olvides de mi Colombia no te olvides de estos Estados Unidos de América no te olvides aquí se te necesita tanto aquí se te necesita tanto tanto no te olvides del pueblo que te necesita aunque no lo sepa te amamos María Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén